¿Cómo llegar al filo de tu cama para cantarte un cuento, una canción? Para abrazarte fuerte hasta que caigas, rendida entre mis brazos y mi voz Y despertarte a besos en la cara, dos horas antes de que salga el sol Después de haberte calentado el agua, beber las sorbos de mi corazón Voy a volar kilómetros de cielo, mi cielo, meterme entre tus sueños y Luchar contra tus miedos y caminar kilómetros de asfalto y de tanto Viajar queda rendido en tu interior Me robaré una nube en el trayecto El trino de la boca de un gorrión También la estrella más leve de cielo Y el tiempo de las manos del reloj Voy a dejarte el alma de mi cuerpo El fuego de mis ojos y el calor Que sale de mi aliento y de mis dedos Para entibiar toda tu habitación Voy a volar kilómetros de cielo, mi cielo Meterme entre tus sueños y luchar contra tus miedos Y luchar contra tus miedos Y caminar kilómetros de asfalto y de tanto Viajar queda rendido en tu interior Viajar queda rendido en tu interior Voy a volar kilómetros de cielo, mi cielo Meterme entre tus sueños y luchar contra tus miedos Y caminar kilómetros de asfalto y de tanto Viajar queda rendido en tu interior Viajar queda rendido en tu interior Gracias.